Una mezcla de tradiciones, eso es lo que podrán encontrar quienes recorren el centro de Temuco desde el próximo miércoles 4 hasta el viernes 6 de marzo, fecha en la que se vivirá una feria que presentará los trabajos realizados por mujeres de la región. Serán emprendedoras de distintos puntos de la Araucanía, las que tendrán la posibilidad de mostrar sus productos, todo en el marco de una actividad organizada por INDAP, que busca entregar nuevas herramientas a estas productoras. Acá son 28 las mesas a nivel regional, tanto Mayeco y Cautín, y entonces ellas van buscando alternativas de tener ingresos, y una muy buena alternativa es la venta de sus procesados agroelaborados, son productos que ellas realizan la mayoría de las veces agroecológicos, sin aditivos, sin preservantes, colorantes ni fertilizantes, entonces son productos muy sanos y que ya están en el mercado disponibles en algunas ferias también comunales, y la idea es que ahora traerlas acá a la capital regional para que más personas puedan adquirir sus productos. Las emprendedores ven este tipo de actividades como una oportunidad para expandir su negocio, llegando a otros mercados, además a demostrar lo que desarrollan con su esfuerzo en su día a día. Bueno, es una oportunidad muy bonita, no solamente para las mujeres que somos productoras, sino también para el público en general, que pueden degustar y conocer todos los productos elaborados con manos de mujeres, trabajadas en forma agroecológica, principalmente nosotros trabajamos en la restauración de los territorios, la conservación de la biodiversidad y el conocimiento ancestral. Esta fiesta o esta feria fue financiada por INDAP, que se agradece profundamente, porque es una buena forma para abrir mercado dentro de la región. Durante tres días en pleno centro de Temuco se vivirá esta feria de emprendedoras, momento en el que los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de todas las tradiciones de nuestra región.